Estaba en la ventana mirando el atardecer Cuando vi un alcatraz que casi se iba a caer El pobre no podía volar Tampoco podía caminar Otros se le acercaban y no lo podían ayudar Yo no sabía qué hacer El alcatraz me miraba y a mí lástima me daba Cómo ayudarlo sin saber Fue en aquel momento que resolví acercarme Lo tomé en mis brazos y me empezó a hablar He venido de muy lejos a encontrarme contigo Para pedirte me aceptes Y vuelvas a hablar conmigo Lo tomé en mis brazos y me empezó a hablar conmigo